Muy bien, pues bienvenidos a la segunda Zoom del mismo y vamos a orar y comenzar. Como una clase, ya hemos caminado juntos, ya entrando, estamos en nuestra octava semana y Señor, hemos aprendido mucho, hemos tenido la oportunidad para conocer a hermanas y hermanos por varias partes de Estados Unidos y conocer sus ministerios. Dios en este tiempo que tu espíritu nos acompaña. En nombre de Cristo Jesús. Primero, quiero preguntarles cómo está. Están ocupados. Están ocupados. Sí. Y di cuenta que la semana pasada era pesada que las otras semanas. Sí. Estaría la semana pasada. No sé si me escucha. Sí. Ok. El problema que yo he estado enfrentando es que no logro bajar los documentos. No los estoy logrando bajarlos para que entren al temprano. Por eso a los dos últimos se los he tenido que enviar por email. Sí. Y yo lamento mucho eso porque sé que no es el proceso, pero ante no tener, no enviar nada y hacerlo así, pues. ¿Sabes cuál es el problema? No, verdaderamente yo no sé cuál es el problema que hay. Sí. No sé. Ok. Sí. Hay cosas que sí sé y la discutía con Leti ayer en el pléfono y es que no... Las instrucciones que nos dan, no sé que la izquierda, que veamos unos pasos, pero no sé si el... Ok, pero no aparecen esas instrucciones en ese lado. Así que nosotros entonces, pues, este, era de lograr enviar el video. Ok. Pues, le digo, hay varias maneras y le voy a enseñar rapidito a ver si esto funciona. Sí. Lo que era, es poner como, cuando saliera una discusión, vea dónde está el video ahí, como esta cámara. O en el grupo que está, el video que dice Esther, o no es este. Como de regresar a, por ejemplo... ... 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 Tiene una cámara y lo puede grabar ahí en la discusión del foro. Esa es una opción. Yo creo que yo usé esa opción en mi video, pero salió como tan oscuro que no le esté más atención a esa área y seguí entonces usando los otros sistemas. También da muy poco tiempo para grabar ahí. No entiendo por qué solo da dos minutos. Dos minutos o menos. Y uno de ustedes han hecho más que uno y uno se ha sido cortado y no de acuerdo. Lo otro es si lo hace por YouTube. Si pone así aquí en la cámara aquí y pongo Upload Video. Hay uno en cual puede grabar directamente a la YouTube. Oh, ok. Eso no puede. Puedes. Profesor, pero para eso. Tiene que tener uno una cuenta con YouTube. Sí. Tiene que tener una cuenta de YouTube, de Gmail. Tiene que tener un canal. Sí. Sí. Pero es gratis. Y si tiene correo de Gmail, es la misma de cuenta de YouTube. Oh, yo tengo el correo de Gmail. Ok. Si tiene, puede hacer un de YouTube. Ok. A ver si practico esta semana con otras cosas para ver si el próximo pueda enviarlo fácil. Profesor. Ya. Y puede llegar a su computadora primero y Upload. Y subirlo en YouTube. O puede decir Go Live. Y cual no quiero hacer. Go Live. Es directamente de su turno o de su computadora. Y. Ah. 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 De aquí. Ah. Si lo sube a su computadora o su teléfono. De ahí me lo puede indicar. O en la discusión puede dar link de YouTube. Por ejemplo. Pues aquí hay un video que yo hice en febrero de. Ah. De mis hijos. Ah. No hay un cócteur de acceso. Ya. Si ca, pone la link aquí. Ah. O si va a ahí. Ah. Ah. Aquí tuvimos los. Ah. Y si van aquí y ponga a share. Ah. Ah. Hay que hacer el link, solo copiarlo ahí a. Puedo regresar de foro y ponerlo ahí. Y ahí va a estar su video para todos para ver por medio de YouTube. Y esto va a ser importante porque el último video es diez minutos, ocho a diez minutos. Cuando se hace el video, si uno lo hace fuera del programa, cuando lo va a poner aquí, lo va a subir al fórum. Si tiene más de dos minutos, el programa no lo permite porque yo lo grabé fuera. Yo lo grabé fuera porque iba a ser más tiempo y tuve que cortarlo para poder subirlo porque el programa no permite más de dos minutos. O sea, aunque lo grabes fuera, no admite mandarlo a la discusión del fórum. Es de hablar del técnico de que hace todo esto y arregle ese error. Pone IT de la universidad. Ok. Yo les envío un correo electrónico pidiendo que lo haga más largo. Pero yo creo que para el proyecto final va a ser mejor solo hacerlo en YouTube. Y si no está subiendo el video, solo ponga la link de la YouTube. Como digo, si tiene el video, solo puede copiar aquí o solo le pongo la share aquí abajo. Y si tiene eso, hay en la discusión del fórum. Pero porque lo bueno de la... Estoy haciéndolo aquí, pero ni lo pueden ver. Disculpen. Pueden copiarlo aquí arriba y copiarlo. Pueden poner share. Link. Y ponerlo en la discusión del fórum. La tarea que... Las buenas noticias es que ya no hay más libros. Solo nos dieron para ver. Las buenas noticias. Uno es para hacer un video que es hecho para la congregación de 8 a 10 minutos. explicándoles a su congregación, no a la clase, a la congregación, su plan de identidad. Sé que varios tienen congregantes que no están en YouTube, no están en Facebook, pero necesito que todos hagan ese dinero porque tienen personas en Facebook, en YouTube, pueden, la idea es, ellos pueden ver este video, ellos pueden compartir este video cuando está listo para poner el evangelismo que está desarrollando en esta clase. Y estamos ya trabajando en un plan de evangelismo y no es un nuevo plan, pero sería un video para explicarlo. ¿Es que eso va a ser algo posible? Y funciona en YouTube, pero no se está haciendo que no permite el programa más de dos minutos. No, 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 porque la diferencia es, no estás subiendo el video, solo estás poniendo el link. Vamos a ver el video en YouTube, no en el programa del correo. Entonces, ¿cómo están mirando YouTube que yo he puesto en, que son, pues, casi una hora, una de las charlas que he puesto? No he subido esos videos al programa, solo es un link a un video que está en YouTube. ¿Me explico, Nena? Sí. Entonces, no hay límite si el video es en YouTube. Si el hogar del video está en el programa, es donde ellos ponen límites. Al menos de que usted sea uno de los administradores, y como nosotros no somos, posiblemente habría problemas. No, porque la diferencia es, ¿dónde es el hogar del video? Ok. ¿Me explico? Si el hogar del video, es decir, ¿dónde está grabado? ¿Dónde está guardado? ¿Dónde está ocupando espacio? Es en YouTube. No hay problema. No es su video al programa de la clase, solo hay una conexión, un link al video que está grabado y guardado en YouTube. Y si lo deja, por favor. Yo así no lo había hecho, así que lo probaré. Ya lo he hecho. Si permite, si permite el video. Si permite, yeah. Qué bien. Ya, va a permitir el video de horas y ponerlo ahí en el programa. No lo es como un video, pero puede poner un link, una conexión a YouTube. Ok. Y si hay problemas, me pueden mandar un correo electrónico y trato de ayudar. O busque cualquier persona menos que 20 años y ellos nos pueden decir. Exactamente. Sí. Sí. Muy bien. Otras preguntas, comentarios, quejas. Es si nosotros tenemos que enviar nuevamente después de hacer las correcciones. Si tenemos que enviar la primera parte y la siguiente. En el proyecto final. El ritmo de la clase es como leen los libros, las charlas y después van a la discusión del foro. Pues en la discusión del foro les dan a retroalimentación, doy sugerencias y eso es como para tratar de explicar un poco más lo que espero en la tarea escrita. Ok. Entonces, escriben tarea escrita número uno, doy correcciones, doy sugerencias. Entonces, con la esperanza es uno que yo digo, como si es gramática o algo, lo pone en la tarea número dos. Pero al final, el proyecto final es tarea número uno, tarea número dos y tarea número tres. Todo punto de un proyecto. Lo bueno de las tres partes y ya han escrito parte uno y parte dos y tienen mis correcciones y sugerencias. Entonces, hagan estas correcciones y sugerencias en uno y dos y van a hacer un solo papel, una sola tarea. Y número tres va a ser como fresca, algo que no he leído. Pero ya han entregado las correcciones de parte uno y parte dos para el proyecto final. Parte uno y parte dos solo son como diez puntos. Cuestan menos porque es como un borrador. Pero el proyecto final creo que 30 o 35 puntos es mucho más porque mi expectativa es que ya aprendan las correcciones de foro, lo que estoy esperando. Ya he dicho por regresando su tarea. Ya lo que estoy esperando y ya lo pueden poner en el proyecto, cuesta mucho, el peso del proyecto final es mucho más en las notas. ¿Todos han podido encontrar y bajar las correcciones que he hecho? Sí. O mejor pregunto, ¿alguien no ha podido encontrar y bajar las correcciones que he hecho en su momento? Sí, parte uno sí. Ok, entonces, sé que me falta, creo que hay uno de parte dos y me falta regresar a uno, dos, de dos, pero primero Dios lo tengo mañana. ¿De acuerdo? Tengo una pregunta. Tengo una pregunta. Ok, yo parte dos, yo envié la mano. No hice todo parte dos, todavía estoy haciéndolo. Mi pregunta es si está tarde. Y diría yo, si el proyecto se entrega hasta lo último, eso sería en conno, porque no, usted no tendría espacio o tiempo para revisarlo y hacer acciones. La verdad, si al trato de enviarme parte dos, lo más pronto, como termínalo, entrégalo. Y así tiene la retroalimentación, ponerlo en el proyecto final. Y pueden tener las correcciones y sugerencias en el proyecto final. Y si parte dos está llegando tarde, no se preocupa, porque esa tarea no, no cuenta mucho en su, en su nota final. Pero quiero animarle y a la parte, no, por solo la parte dos, no, no, porque lo estoy tratando más o menos como un borrador. No, como digo, solo es como 10 puntos en toda la nota. De los 100 puntos de la nota, solo es como 10. Lo más pronto posible para que pueda regresarlo con la sugerencia. Ella me regresó, usted ya me regresó, parte dos, usted me regresó, ve que cada parte tiene partes, ¿verdad? Cada parte. ¿Usted que solo envió un pedazo de parte dos? Ya, that was me, I sent my email too. Ya, ya, y pedimos envía completo. ¿Me lo ha enviado completo? Tonight. Tonight, perfect. Y no está de la clase que no ha enviado parte dos completo. Oh, gloria a Dios. Pues, el pecador no dice gloria a Dios, es otro pecador. Pero, el proyecto final va a ser más cerca. En el proyecto final hay un corto, hay un tiempo cuando ellos cortan de recibir. Y hay un tiempo cuando yo tengo que entregar la nota. Entonces, la semana es una tarea, reconozco. Pero es más, la próxima semana, la semana, la próxima semana, en dos semanas, no son tan pesadas. No hay ningún libro para leer. Hay unos videos, hay unas discusiones para hacer lo que mi esperanza es que están dedicando estas semanas en hacer el proyecto final. Tiene que hacer el video de 8 a 10 minutos, pero enviando a lo mejor muchos de ustedes sermones por videos durante la pandemia. Entonces, entonces, como así, va a dar una presentación a su congregación. Entonces, eso es 8 a 10 minutos. Pero estoy esperando que dejan el, más tiempo ahora para hacer las correcciones de parte uno, parte dos y termina, parte tres, para el proyecto al tiempo. Otra pregunta o comentación. Quiero resumir para estar clara. Ya enviamos parte uno, yo envié parte dos y termina en la parte tres. Cuando yo envíe la parte tres, la voy a enviar, las tres partes juntas, o envío solamente la parte tres. Las tres partes juntos, porque las tres partes son esto. O sea, pero que usted no va a recibir la tercera parte, como dice, el formato, separado. No, no. Y porque la, está, está mal. Y le voy a enseñar, lo que yo les pedí hacer y lo que ellos hicieron, era diferente. Voy a demostrar. Aquí estamos en las. No, 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 A ver. Están mirando diez unidades. Ok. Ya, ese es número ocho. Esa semana. Aquí estamos en la sesión de Zoom. Ya están haciendo la discusión de poro. Dice que lo es. Los tres a cinco párrafos explica su plan de evangelización, pero no es. La idea es que trabajen eso esta semana, trabajen eso esta semana y lo entrega ahí en la tercera semana. Pero a ellos lo pusieron que entrega cada semana y yo he estado tratando de poner en discusión de poro que no tiene que entregarlo esta semana. Es para entregar al final. Y eso es la próxima semana. Estar hablando de la evangelización del campo misionero. Y hay varios videos sobre eso de personas que están haciéndolo. Y esos videos, hay unos de Colombia, diferentes lugares. Y la idea es que vean este video y hacer un comento de lo que dio este video. Entonces no es, no es muy pesado. Toma un poco de tiempo, pero no es tanto. Ok. Y that, hay un breve video que pone en la discusión y trabaja en la tarea. Pero, solo es la última semana en cual tiene que entregar la tarea escrita. y queremos el proyecto, el proyecto final completo. parte de uno con las correcciones, parte de dos con las correcciones y parte de tres. y ese es el gran proyecto que creo que es 35% de la nota, pero bueno, que parte, pero de escritas, de tarea escrita, no tiene que entregar más de semana ni la próxima semana. son las últimas. Y, pero aunque las instrucciones son diferentes y de nuevo es porque yo hice y ellos lo pusieron y pido perdón por eso. sepa que en la próxima clase no van a tener que batallar como ustedes. y entonces, ¿está clara? Sí, profesor, lo único que ha sido poco concurso de cómo hacer la clase y un poco frustrante para poder subir tanto las tareas como los videos. Yo sé que yo batallé un poco gracias a pastora Griselda que me ayudó un poco en explicarme, verdad, como yo batallé para subir la primera tarea y hasta que la pastora me ayudó a poder subirlo a través de drag, haciéndolo drag, el documento. Creo, sí, como el video de ocho minutos al grabarlo en nuestra computadora, lo podemos subir directamente de la computadora, ¿verdad? Digo que es mejor subirlo a YouTube. Hazte un cuenta en YouTube y sube a YouTube y ya puedes compartir más fácil con su congregación. Ajá, ok. La computadora no sube. El teléfono tampoco sube si tiene más de dos minutos. De YouTube, poniendo aquí, es probable que sí. Ok. A YouTube, sí. A YouTube, sí. Al programa de la clase, no. Pero lo pueden subir a YouTube. ¿Y qué problemas en su tarea? No me acuerdo quién. Alguien me lo envió. Entonces, yo, el programa me, creo que me permitió dar su nota, aunque no tenía la tarea. Sí, yo, el mío, el mío, el mío, profesor, yo se lo envié por email, pero usted me contestó la nota por el sistema. Ya, entonces, entonces, si está batallando para subirlo al sistema, envíamelo por correo electrónico. Yo lo pongo en el sistema después y le doy la nota por correo electrónico y pongo la nota ahí en el sistema. Ah, gracias, sí. Ya, estoy tratando de hacerlo lo más fácil, porque el depósito de este programa, de este clase, es capacitarles para emailismo, no capacitarles para usar mudo. Sí, perdón, profesor. Y, este, bueno, yo sé que tienen este programa, pero no sé si fuera una buena sugerencia de que pudieran usar mejor el programa de, ya sea de Canvas o de Zoom, para poder hacer las tareas para estas clases. Sí, porque sí fue, como hubo confusión y yo sé que anteriormente, aún con Zoom se batalló, yo batallé para subir mis tareas o con Canvas, más bien. Y, este, pero después, pues, este programa tuvo un poquito, sí lo subió, pero hubo mucha confusión para poder hacerlo. Sí, yo puedo decirles eso. Sé que Perkins SMU está haciendo Canvas. Yo tuve un niño que estuvo por Google Classroom y otro niño estuvo por hasta otro programa. Entonces, sí, yo, yo he estado, ellos son la misma barca que conocen, van a aprender todo eso. Pero, de nuevo, están batallando, me lo pueden enviar por correo electrónico. Tienen mi correo electrónico, si no, lo puse en el chat. Solo es mi nombre, Owen K. Ross, arroba gmail. Es Owen K. Ross. Ellos se burlaron en Ecuador diciendo, Owen K. Ross. O en Carros, o en Carros, o en Carros, arroba gmail y lo pueden enviar así. Otras preguntas de lo que quedan en la clase. Quiero revisar unas de las errores comunes que vi Y no todos hicieron, pero vi en varias, en la tarea, cómo están notando, estoy seguro, 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 seguro en el proyecto final de notar las páginas donde encuentran las ideas. Unos de ustedes hicieron un muy buen trabajo en eso, unos hicieron a medio y unos no hicieron nada de las páginas. Y no desconté en la parte 1 y parte 2, pero en el proyecto final, quiero ver las páginas donde están encontrando las ideas del autor. Cuando dice, por ejemplo, Mancini, dice que cada iglesia es única. Pues una página donde encontraron este concepto. O cuando está listo, por ejemplo, el autor en la frase, como dice, el clave del evangelismo para Wesleyan en los grupos pequeños. Ponga en paréntesis, Watson, como así, Watson 44. Pero si dice, Watson dice la clave del evangelismo en los grupos pequeños, así solo tiene que poner 4, 4, porque ya sabemos, la página, porque ya sabemos que es de Watson. ¿Me explico? Estoy seguro. De poner las páginas donde están encontrando las ideas. Y un párrafo tiene 3 frases. Un mínimo de 3 frases. Entonces, varias personas, solo tienen una frase, un párrafo, pero un párrafo tiene 3 frases. Entonces, sé que estamos centrando en gramática, pero es un papel académico que están escribiendo. Y también es algo que espero que unos de sus miembros lo van a leer y tal vez que pueden compartir con su superintendente para mostrar estos fiestas en la iglesia. Y me imagino que su superintendente va a quedar. Eso es un papel muy profesional. Parte 2. Es sobre su propia definición. Entonces, cuando están hablando de las diferentes partes, como de la iglesia de Sleek, relación a su entendimiento bíblica de evangelismo, conectado con la definición, su propia definición. Es decir, esa es mi definición de evangelismo. Estoy como defendiéndolo por medio de la Biblia. Sí, me explico. Es algo que vi. Y la sugerencia es, no pongan, creo que, solo pon lo que pone, yo sé si usted lo escribió, lo, y la otra parte es cuando uno dice, creo que, por ejemplo, si dice, yo creo que el evangelismo es sumamente importante. Es diferente que decir, evangelismo es sumamente importante. Escuche la diferencia. Yo creo que el evangelismo es importante. Y solo es importante. Punto. Eso fue, eso estoy pensando en, como lo vi, muchos en las varias, unas sugerencias que tuve para el proyecto final. Una pregunta. En ese punto de cuando estamos defendiendo nuestra propia definición de evangelismo, me confundí un poquito la dirección donde dice, no cite exactamente, no cites, lo que no escriba el versículo de la Biblia, ¿verdad? No se escribe todo el versículo, pero continúa diciendo, pongas, escriba la versión de la Biblia. Sí. Sí. Nena, le pido su ayuda porque es súper bilingüe. Déjeme explicarlo en inglés y pido su ayuda para traducirme a español. Sí. ¿Me puede ayudar con eso? Sí. So, what I do want the, I do want the book, chapter, and verse where you're finding these ideas. Um, so, for, for example, um, could put, um, you know, evangelism is a speaking of God first. And then put, like, then after that, put Matthew 6.33. Let's see is, Matthew 6.33. Tell me what it, and then tell me where it's found. Um, like, and you say, you know, um, I want to know the concept, tell me the concept, write the concept, um, and tell me where you found it, but I want it, I want it in your own words of, of the authors, and not in the words of the book, not in the word of the Bible. And so, um, muy bien. So, if you can, if you can, if you can, for me. Dice lo que, lo que él, eh, él no quiere es que, por ejemplo, donde dice el versículo de la Biblia, cualquier versículo de la Biblia que usted está hablando, que no escriba completamente el versículo de la Biblia, sino que, por ejemplo, cuando dice, si usted dice el evangelio es acerca de buscar primeramente, ta, 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 y pone ahí Mateo 6.33, o sea que en sus propias palabras usted está diciendo lo que el versículo dice sin exactamente escribir el versículo, que él es el concepto y que usted lo explique en sus propias, en sus propias palabras. Eh, did you say that you wanted the book chapter in the book? Bueno, 20 versos. Yeah, cuando depende de la Biblia, tiene que poner el, el, la referencia, el libro o la carta, el capítulo y versículo. Ah, pero en los libros tiene que poner como el autor, el autor y la página. ¿Está bien? Miren, MLA style? Se dice MLA, MLA style. Yeah, that's MLA style. Si cuando se refiere, cuando usted está citando un libro que no sea la Biblia, entonces el libro, el nombre del libro, la página del libro, si es el estilo MLA tiene que ser con el autor escribiendo primero el apellido y después el nombre como MLA style. Eso es fácil porque se busca en, se puede buscar en Google y que le dé samples. Perdón, viene siendo como. Es como lo puso en el chat, verdad, como puso ahí Watson 44. Después, cuando lo sigue usando el mismo autor, solamente se le pone la página a 45, 46 o 80 o qué sé yo, verdad? Y luego en la bibliografía. Cuando está en el mismo capítulo, hace que tiene otro autor. No, en la bibliografía ya es donde ponemos ya la demás información. Sí. Y si quieren. Yo voy a poner la bibliografía en el chat para hacerlo fácil. En una de las discusiones de poro voy a poner la bibliografía para que sea en paz. Para, solo lo pueden copiar y ponerlo ahí en su, para no batallar. Pueden ponerlo en su, en su papel. Y alguien, no me acuerdo quién, no es el estilo MLA, pero están haciendo un muy buen trabajo en posturas, en footnotes, que no es MLA. Ah, entonces no hice comentarios de allá, porque están haciéndolo bien. Entonces, aunque MLA y no me acuerdo el nombre de otro estilo, pero los están usando los plásticos bien. Entonces, sigo adelante con otros, ese otro estilo. Yo lo veo que, pero ya, ya tiene parte uno y parte dos, eso y sería mucho para volver a cambiar todo. Gracias por eso, profesor. We're creatures of habit. Yeah. Y de nuevo, eso no es una clase de inglés ni gramática. Entonces, por eso, de hecho, se van a poner mi enfoque lo más posible en el evangelismo y no en el juego o tecnología. Entonces, pero de eso, de hacerla así, eso sí es importante. Están haciendo un buen trabajo. Estoy admirando cómo están conectando y haciendo las discusiones. Sí. Y me gustan los, cómo están formando. Y de nuevo, cualquier pregunta, me lo pueden mandar a un correo, o si estamos con Zoom o llamada telefónica, podemos organizarlo. Organizarlo bien. Pero, casi hemos estado aquí una hora y podemos, sé que hemos apartado dos horas, pero mi propósito es para conectar con ustedes y ver cómo están y que necesitamos ayuda. Pero, pero, ¿qué más preguntas tienen? Perdón, ¿qué es la fecha final? El proyecto final. Buena pregunta. Sábado, marzo 19. Entonces, 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 Me acuerdo cuál es el video de sus compitas en la. Sábado y nueve de marzo a las diez. El video es para el miércoles de hoy diez minutos, que es el video para sus compañeros. Ah, y el, ah, es el sábado. Es el sábado, pero para que enfoquen el resto de esta semana, la próxima semana y la última semana en el proyecto. Una pregunta. Es diez cincuenta y cinco, no, no doce cincuenta y nueve esta vez. Una pregunta, profesor. Creo que ese, yo creo que, ay, no sé, pues es lo que está escrito en míos. Tal vez si alguien está en California o en Miami, tal vez cambie la hora. Porque, ya, diez cincuenta y cinco a lo mejor es mi horario, ahí en Miami será once cincuenta y cinco. Pero, ya, me imagino que eso es lo que está sucediendo. Sí, Leti. Sí, una pregunta. Si, si tengo problemas para enviar mi tarea, la que va a ser el día diecinueve, la puedo dar directamente a usted por correo electrónico? Sí, porque al final, pues yo les puedo enseñar lo que yo veo. Lo que yo les enseño. Yo espero que no estoy rompiendo unas reglas de aquí. Entonces, eso es lo que yo recibo. Aquí están las instrucciones. Como veo a los participantes, como dice que tiene dieciséis días para terminar. Ah, ya veo las emisiones, están los nombres y llegan cuando lo reciben y después en esta área, en la mano derecha, está su tarea. Entonces, yo lo subo, lo hago las correcciones en la Word y ahí pongo la grade aquí. Ah. Ah. Voy a decir aquí, aquí dice entre diez puntos, pero porque entre más, voy a ponerlo aquí y voy a regresar su papel. Ah, ah. Ah, si pueden ver aquí es donde después yo pongo su. Su tarea para regresarlo. Entonces, cuando voy a regresar por correo electrónico, todavía me permite poner la nota aquí, poner la información aquí y le voy a regresar por correo electrónico ahí y la pago aquí. Pero, ah. Si es posible, ah. Trata de subirlo por el programa, porque va a ser mejor, porque ahí está guardado, hay la, ah, la, la, ellos en Nashville lo van a tener, ah, y es mejor si lo pueden subir. Entonces, trata de buscar cómo subirlo, ah, pero si después es imposible, ah, pues envíenmelo por correo electrónico. O, ah, los dos, si tienen dudas, si subió o no. Pregunta, profesor. La semana pasada yo le envié mi, la parte dos. Usted me dijo que la recibió, pero que tratará de subirlo por el programa. Yo intenté, intenté, y al final lo subí por el programa, yo creo. Por favor, fíjale si llegó a través del programa, para estar segura. Ok. Porque yo intenté, bueno, estuve un buen rato, hasta que sé que subió, pero yo no sé si, si usted lo habrá recibido, si lo envié bien, porque ya usted tenía por, por e-mail. Yo lo había enviado por correo electrónico. Ok. Yo lo, ah, a ver. Perdón, como a mí me ayudó, fue de hacerlo drag, ponerlo en la, en el desktop. Y luego hacerlo drag y, y así fue como funcionó para mí. Perdón, como a mí me ayudó, si, si, si llegó. Ok. Ah, a ver. Perdón, profesor, y el programa, bueno, bueno, los trabajos. Sí, sí llegó el, ya, anoche, ¿no? Anoche a las ocho, Leti. Ah, ok. Dice, dice que subió. Porque ahí fue que usted me, usted me dijo, que me mandó un mensaje, que tratara otra vez, que aunque ya lo había recibido anteriormente, pero que tratara de, ok. Ok. Y yo ahí, mucho rato, mucho rato, hasta que me subió. Ok. Ok. Y así fue una obra del Espíritu Santo. Mi pregunta era de, esa, solamente en el pato de Word, en cual lo podemos mandar, o se podría mandar como en PDF. En PDF. Ya. Ah. Pues parte. Sí, pueden ponerlo en PDF y puedo dar la nota. Ah. Ah, la razón que prefiero Word, es porque me hace más fácil hacer los, la nota. Ya, sí lo puedo hacer en este documento. Ok. Ya, pero sí, la única manera es PDF, especialmente en el proyecto final. Ah, porque, ya, ya, ya no van a estar haciendo correcciones para regresarlo. Ah. Repetible Word, si al final, en la única manera, PDF, pues está bien. Sí, este, el, la, tema, para mí, más, el programa no lo recibe en Pages, y tengo que cambiarlo a Word. Ok, la otra es, si quieren mandarlo por Google Docs, lo puede hacer también, porque así me puede dar un A y lo puedo poner. Mmm, no sé cómo hacer eso. Ah, ok. Federico. Sí. Ah. Page tiene la, porque yo también trabajo con Page, y creo que tú puedes, en Page te lo transforma en un documento Word. Sí. Y aquí, como yo lo pude, lo pude, lo pude mandar, lo que sucede es que cuando te lo pasa al documento Word, ahí es donde estoy teniendo, hace cambios, y ahí es donde el profesor me cogió errores gramaticales. Hoy, al documento original está bien, pero en el documento Word es donde se hace el problema. Sí. Profesor, por favor, eso en cuenta para el proyecto final, porque para poderlo mandar hay que, para que pueda subir, porque de hecho en Page no lo podía subir directo. Es decir, tuve que encontrar en Page, mandarlo a hacer un documento Word, y ahí me hizo los cambios, que son los errores que usted me corrigió. No, no sé si voy a tener que poner Word en la computadora para poder. No, porque Word es, Word es caro. Pero me hace, pero me hace esos cambios. Al pasarlo de Page a Word, ahí me hacen los cambios. Es el cambio de ortografía. Puedes hacerlo en Google, ¿cómo dijo? La Google Docs, si solo va a docs.google.com, ahí va a ver que es súper fácil. Solo dice nuevo documento, es igual que Word. Sí. O CAC igual que Word, pero es online. Y es gratis, entonces yo no quiero que vayan y no es barato, y no quiero que pasen y tienen que comprar Word solo por, por esta clase. Bueno. Y aún más. Está haciendo de su bolsillo. Bueno, trataré de hacerlo ahí. Yo no soy muy, muy ducha en la computación, en la computación, y a mi esposo se lo escuchó regalarme esta computadora para las clases, y en realidad está siendo un problema para mí. Busca de. No gasta más. No gasta más. Pero si va en la online, Docs, pues lo puede enseñar. Por favor. No gasta más. A ver. Ya voy a. Si vaya a Docs, y vaya a la Blank Document, comenzar de nuevo. Ya es igual que Word. Igual que Word. Oh, ok. Y ahí lo pueden decir. You can download it después, y download it con Word, y download it con PDF. Y lo otro es que pueden share. Como compartir aquí. A ver. Y pueden hacer copy. No me fue. Es que me. Internet. No sé qué está pasando. It was there in that box. Ok. Ok. Can you share it? Yeah. Let me see. Ok. Como es el documento. Igual que Word. Muy bien. Y vea que. Ay. Que mal escribí. Igual. Entonces, cuando vean eso en sus páginas, corríselo. Así. Boom. Share. Share. Y da el copy link. No. Es una manera. O. Puedes escribir mi correo electrónico ahí. Y me envía que ya tengo exceso de documento. O pueden poner copy link. Y si pongo copy link. Y a ver. We posted on the forum. Y ahí pueden ponerlo en la forum. Pues ahí está el documento que acabo de hacer ahí. Igual que Word. Y ahora con igual bien escrito. Entonces, es otra forma que lo pueden hacer. Para no tener que comprar Word. Porque eso es gratis. Solo necesito una cuenta de Google. Ok. Y si tenemos Google, ya tenemos eso. ¿Mande? Si tenemos Google en Gmail, ya tenemos eso. Yeah. Si ya tienes Gmail, ya tienes cuenta de Yahoo. Ya tienes cuenta de la Docs. Todo es incluido gratis. Solo Google va a saber todo de su vida. Entonces, es el único pago. Para el caso, de todas formas. Ya lo saben. Estamos vigilando en todas partes. Muy bien. ¿Otras preguntas? Bueno. Termino. Que hace lo último tiempo. Y cuando estamos todos en vivo. Quiero decir que ha sido de conocer. Hola. Tener la oportunidad para conocerles de personas. Vamos a tener una conferencia aquí en Valle. Déjenme buscar la línea. ¿Por qué? A ver. Le voy a dar el link en el chat. Sé que será difícil para algunos. Pero tal vez puedes pedir la conferencia que tenga en día. porque va a ser en español. Vamos a tener en español también unos de ellos están en Florida, tal vez conoce Juan Garay. Él es uno de los presentadores que va a estar. Vamos a tener para todos más de traducido en español, pero después van a ser en español. Y entonces la información ahí entonces tenemos tenemos una escena puro en español en la iglesia que yo siempre era una buena reunión y sería para conocerles en personas. Si no, espero tenerla a ustedes en otra ocasión porque ha sido un grano para mí, profesor, tal vez más, dando su total. Padre. Señor, te doy gracias, señor, por esta clase, por el cual nosotros hemos recibido muy las nuevas. El mundo está tan lleno de malas noticias, noticias de guerra, noticias de hambre, de divisiones, de racismo. Pero tú, señor, sabemos que la victoria ya tiene, señor, ya nos ha dado. Ayúdanos, señor, a compartir tus buenas, nuevas formas para que él sepa que no, no hay necesidad de vivir con miedo, porque tú, señor, el príncipe de paz, estar con los dos. Mueve en su pueblo en una nueva forma para programar buenas, para ser embajadores de reconciliación en un mundo de división. Yo pido, señor, tu bendición sobre esos estudiantes, sobre sus proyectos que van a estar trabajando. Yo digo, abren las, 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 las maneras para subir, como abrirse el Mar Rojo, que no tienen problemas en subirse a allá. Gracias, señor, señor, porque están trabajando en una obra de familias, por sus congregaciones, por sus ministerios. Abre los cielos y derraman bendiciones sobre bendiciones sobre... ...sobre Cristo. Gracias, profesor, y buenísimo, buenísimo español. Muy, muy, muy amable. Muchas gracias. Gracias. En mis decisiones, todo sucede. Muchas gracias. Gracias, su fe. Gracias. Gracias. Gracias.